Lomas de un verde intenso y poblados que se observan desde los lugares altos. Es el paisaje en torno a la ya tristemente célebre prisión de alta seguridad de Guantánamo. Los huéspedes son los presuntos estrategas de los atentados terroristas de Washington y Nueva York el 11 de septiembre de 2011. Con ello se agudizó una añeja disputa entre Cuba y Estados Unidos, ya que terminada la guerra con España en el siglo XVIII, el gobierno de Washington decidió establecer una base naval mediante un pago anual irrisorio contra el que ha protestado recurrentemente la autoridad de la isla. Más aún desde que se convirtió en prisión y de hecho se terminó todo contacto con los habitantes de los poblados cercanos al lugar. Son dos mundos radicalmente diferentes dentro de un breve territorio, uno inaccesible, como es la base naval, y otro alegre y muy característico de Cuba, derivado de la vida y costumbres del medio rural. La visita del presidente Barack Obama a Cuba y su anunciada intención de cerrar la prisión de Guantánamo y trasladar a los prisioneros a Estados Unidos, revivió un debate que ya es añejo y al que no se ve pronta solución. Peor aún cuando el tema no figuró en las pláticas de Obama con Raúl Castro, dado que Estados Unidos no tiene intención alguna de renunciar al control de la base naval de Guantánamo. En fin, otro tema de debate entre dos países a los que separan menos de 200 kilómetros en sus fronteras más cercanas y que con Obama han dejado de ser enemigos irreconocibles, pero todavía son vecinos distantes.